Esta tarde, la vacuna. ¿Contra qué? El coronavirus. ¿Qué es un virus que está por dónde? Por todo el mundo. Está por todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién nos va a poner la vacuna? Los médicos. Que la han creado porque son muy listos. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué hemos dicho que era la vacuna? ¿Un líquido? Un líquido para protección del virus. Muy bien. ¿Y ves? Nos crea como... Que nos inmunizamos con tránsito. Eso es. Entonces el virus no puede entrar en nosotros porque nos han puesto la vacuna. ¿Quién se tiene que poner la vacuna? Todas las personas del mundo. Todo el mundo se tiene que poner la vacuna. Es súper importante. ¿Qué hacemos para ponernos la vacuna? ¿Qué vamos a hacer? Esperar. ¿Vale? ¿Vamos al centro de salud? Sí, al centro de salud. Esperar. ¿Y cuando nos llamen digan Álvaro? ¿Entramos? ¿Entramos? ¿Vamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando llega la hora de ponernos la vacuna? ¿Cómo tenemos que estar? Relajados. Muy bien. Tranquilos. ¿Dónde nos la van a poner? En el brazo izquierdo. Muy bien. Has decidido que el izquierdo. ¿Por qué? Porque es más fácil que el 3. ¿El izquierdo cuál es? Este. Eso es. Porque escribimos con la derecha. Porque escribimos con la derecha. Igual nos duele un poquito el brazo mañana, pero un poquito. ¿Vale? Sí. A ver. ¿Quieres ponernos la vacuna? Es como la picadura de un mosquito. Ya está. Va a ser súper rápido. Hay que contar 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Y después? Y después ponerse la gasa. Muy bien. Nos ponen la vacuna. Nos ponen la gasa. ¿Y después? A casa. A casa. Ya está. Respiramos muy bien. Ahora tienes que tener el brazo muy relajado y muy quieto. ¿Vale? Y durante el pinchazo no hay que moverse. ¿De acuerdo? Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¡Listo! Y ya está. Ahora le doy una gasa. Muy bien. Y ahora tienes que sujetarte esta gasa donde te hemos puesto la vacuna durante unos 10 minutos. ¿Vale? Vale. ¡Listo! ¡Listo!